Y la mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico no lo cambiáis porque sois indisciplinados y unos vagos de mierda. Ese es el problema que tenéis. No es ninguna enfermedad ni nada genético. El 90% es porque sois unos vagos de mierda. Podéis echarle la culpa a quien os salga de la polla, pero en la realidad te la estoy diciendo yo aquí. Eres un vago de mierda y eres indisciplinado. Por eso no conquistas objetivos. Porque el talento me lo paso por la polla. Lo que veis aquí es Cristiano Ronaldo, no Leo Messi.